Vamos a cogerlo Aquí está el gatitano con nada Véndelo, eh, véndelo Lo que le he tocado es un lavado Que está lleno de mierda Bueno, ¿esto qué? Esto de qué va Uh, 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 hay un warry ahí arribita Y bueno Tío, ¿por qué no es, cojones? Ya empezamos con los warry, aso A ver, aso tú o en Garvin Ya, aso tú, yo voy recto, cojones, a la plata Pues ya me en Garvin, cae eso tú Déjate de rollo No Tío, me he caído por detrás tuya, tío Venga, vamos, vamos, que no es tan difícil No, lo iba de trap perfecto, tío Que no es tan difícil, vamos Tú me has visto, ¿no, Xavi? Sí, sí No, que hago los muertos, ¿ves? Vale Dios, que fácil jugarla, tío No, no, no Bueno, venga, vamos Tranquilidad, que esto es Paciencia, concentración Vámonos, venga, vamos No No, no ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿El de Villa la pasada, el guarro? Sí ¿Sí? ¿La ha pasado ya? Eh ¿Y se calla? Está por ahí dando una vuelta Que va el primero No, no, no Bueno, solo el débil, ¿no? ¿Lo pasa solo el débil? A ver, débil, lo ha vinculado a la primera dos veces, ¿eh? No, no Pero, ¿cómo va a ser? Dios, me he chocado en el último container, débil No, tío, mira No, tío, no Pero el T20 no vale nada, tío T20 no vale, tío Hay que pillar los CD No, Sebi Hay que pillar los CD Para estas cosas, tío Claro, tío No Bueno Dos minutos y medio, eh Tampoco es para tanto Es que no hay ahí volando Uh, regalitano Va, va, va Seguimos, seguimos Pero ahora busco Y el Garvin Está comido un NF Dio, no me arreglo, no me arreglo Dio, no me arreglo un montón Porque me estaba agobiando Esta gente lo calladito Está comido un bidoncito Bueno And Oh Bueno, payata Ya ha fatto un NF Parle